Mire, facilito, yo estaba diciendo que debía continuar Farías, pero les voy a leer tal cual un mensaje que me acaba de enviar un jugador de la América. Y les voy a dar otra pista, Eduardo, referente. Y dice así, Juli, los estoy viendo, herramientas hay que no se sepan utilizar, es diferente. Ese man nos tiene reventados, no sabe qué quiere, no se entiende con su misma gente. Juli, estamos reventados y ya pedimos una reunión con Tulio. Creo que esto cambia el panorama totalmente. ¿Estás seguro que eso no es un WhatsApp fake? Creo que esto cambia el panorama a buscar por resultados, sino también por lo que puede estar pasando adentro de los jugadores. ¿Estás seguro de eso, hermano? ¿Titulero suplente? Sí, sí, claro, claro, no soy tan irresponsable para decirlo así porque me dio la gana. Él te dijo que dijeras sin que dijeras quién. Lo puedo decir, no voy a dar la fuente. Él te dijo que lo dijeras sin que dijeras quién. Pasó mucho. Pasó mucho. Pero lo que no juega, todo lo que no juega, todo lo que no juega, todo lo que más existe. Pues yo respeto mucho a los compañeros, yo lo respeto a todo, pero yo les pido, Julián Céspedes, te voy a dar la chance. Quiero que esto, con toda sinceridad, porque me parece una declaración muy delicada. Sí, claro. Incluso sin decir quién la dijo, me parece gravísima. Es increíble. Gravísima. Entonces, Céspedes, por favor, verifíqueme que sí sea esa persona y si tenemos que rectificar. En este mismo programa lo rectificamos, porque me parece gravísima la declaración. Así no diga quién la dijo. Es que es muy delicado. Eso es romper demasiado la intimidad. Estar viendo un programa en vivo y siendo parte del plantel, un programa con el impacto que tienes aquí. Y este programa. Y mandar ese pool me parece muy delicado. Entonces, por favor, quiero que lo verifiquemos, porque me parece gravísimo, gravísimo. Incluso, si fuese cierto, eso no se vería. Eduardo, mire lo que me dice. Y los referentes de América, que no lo sabe cuáles son, no van a mandar una cosa. Mira el compañero de Cali, que él también tiene amigos en el América. Que pregunte cómo estamos. Ya verificó qué es él. Ya lo verificó qué es él. Por eso. Sí, claro. Porque tengo amigos y los conozco muy bien. No me escribió solamente hoy. Y conozco la interna, sé que no es así. Es un árbol con el que constantemente hablo. No, y yo te digo, yo ayer hablé con un jugador de la América y me dijo... Esto cambia el panorama totalmente a lo que estábamos pensando. Al menos a lo que yo estaba pensando. De la América, que no es titular, y me dijo, la verdad, yo me quiero ir. Si sigue así, me quiero ir. Y hablé con dos representantes de jugadores que me dicen... O sea que tiene algo de asidero eso, Mariano. No, no, no sé, no sé, pero... Pero Matador, es gravísimo lo que está pasando en América. No, el que no juega, el que no juega, está disconforme. Es normal, es normal. Lo que pasa es que cuando lo dice de esa manera tan fuerte... Descarnada. Claro, pero en realidad es normal. El que no juega no está satisfecho. Si el equipo queda eliminado, los que más van a criticar son los que no juegan. Entonces, ¿cómo haces para darle continuidad a un proyecto así? Aquí yo sí le digo, esto, como dice Julián, nos cambia completamente el contexto de lo que hemos hablado. Porque una cosa es que no sea el resultado, pero que eso esté roto ahí es gravísimo. Total. Ojo, y ustedes saben que se han dicho muchas cosas incluso esta semana. No, no, no. Para mí es normal, de verdad, a mí no me sorprende, y para mí es normal. Bueno, y van a pedir reunión, ¿no? Es lo que remata ahí en el ensayo. Es que realmente el fracaso fue muy grande, Eduardo, y quedara afuera de Sudamericana y quedara afuera de los ocho con la inversión que se hizo. Eso genera mucho ruido. Pero el fracaso es de todos para salir a señalar a uno solo, ¿entendés? El fracaso es de todos. El fracaso en América es de todos para decir, no, es que aquel man... Pero ¿por qué siempre echan los técnicos? ¿Por qué siempre echan los técnicos? Es la más fácil. Y bueno, y bueno, es normal. Goma, tema bravo, Goma, ¿eh? Tema bravo. Usted está ahí conectado, verifique todo esto. Edu, usted sabe que yo conozco la interna. Sí. Usted sabe que yo conozco la interna. Y así como uno sale y dice unas cosas, hay otras cosas que son muy delicadas para uno decirle y que no le van a dar uno el permiso para decirlas. A no ser de que uno tenga aquí la persona y la pueda entrevistar. El grupo no está roto. Te soy sincero. Está bien. El grupo no está roto. Que se van a presentar algunos cambios para el segundo semestre es normal. Hasta cuando os quedan campeones hay cambios. Claro. Pero te digo que el equipo, para mí, por lo que conozco en la interna, no está roto. Y no creo que un referente como los de América, que todos los referentes que estamos hablando, la mayoría vistieron la camiseta de Selección Colombia, sean capaces de salir a decir una cosa de esas. Muy delicado. ¿El jugador es titular o suplente, Bully? ¿Ha tenido continuidad? Gravísimo. Ha tenido continuidad. Ha tenido continuidad. Muy bravo. Muy bravo. Y hasta ahí les digo, pero esto, insisto, esto a mí me cambia el panorama, porque yo estaba defendiendo el proceso de Farid, yo estaba defendiendo lo de las herramientas, diciendo que tiene herramientas y precisamente me escribe a decirme que herramientas hay. Pero una cosa puede seguir defendiendo. Y les puedo leer el mensaje nuevamente y no cambia absolutamente una cosa. No lo borró. Pero, muchachos, pero... Lo que más me llama la atención es cuando me insiste, Juli, estamos reventados. No se entiende con su misma gente. No se entiende con su misma gente. ¿Qué pasó en la rueda de prensa? No, la verdad, ahora trabajamos bárbaro, antes no trabajamos. Todos empezaron a tirarle a quien no está, es lo mismo, es normal, papá, y después hacen una reunión todos y dicen vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Aquí no se trata de poner en contraposición la credibilidad de un periodista contra la credibilidad de otro o la fuente de uno contra la fuente de otro. Lo que sí es realmente delicado es que desde lo periodístico haya un comunicador que esté donde esté reciba una comunicación de un jugador de fútbol de un equipo como América, que, como dice Julián, tiene continuidad y habla de esto, que realmente sí fractura un proyecto a mediano o largo plazo. Porque una cosa es que el jugador diga, hombre, no nos salieron las cosas, no jugamos bien algunos partidos, realmente nosotros tampoco terminamos dando resultados y el técnico hizo lo que pudo y las cosas no salieron, pero cuando te dicen, esto acá adentro yo no quiero estar más.